Los Trump se estrenan como anfitriones de los tradicionales festejos de Pascua, la mayor cita social del año en la Casa Blanca. Pequeños y mayores, unas 21.000 personas frente a las 35.000 del año pasado, han participado en la caza de huevos, una carrera que nació hace 139 años. Han decorado las tarjetas para enviar a los militares y han escuchado un cuento Party Animals de Kathleen Gifford, de la mano de la primera dama Melania Trump, que por primera vez ha asumido un rol principal. Me gusta mucho este libro porque muestra que todos somos diferentes, pero todos somos iguales. Lectura, discurso y llamada de atención a su marido, que olvidó por un momento el protocolo, Melania Trump ha brillado con luz propia en su primera Pascua en la Casa Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.